Érase una vez un reno llamado Renato. Renato trabajaba para Santa Claus durante las navidades, pero este año ya era casi navidad y Santa Claus no le había llamado. Estará ocupado y aún no ha encontrado tiempo, pensó Renato y decidió ir a buscarle. Renato fue al taller de Santa Claus donde esperaba encontrarle ocupado preparando los juguetes para los niños. Pero en el taller apenas había actividad. En su lugar, Renato encontró a Santa descansando tranquilamente en su mecedora. ¡Santa, Santa! llamó Renato a Santa Claus. ¿No se está haciendo un poco tarde para preparar el trineo? ¡Hombre, Renato! ¿Pero no te llegó la carta de la jubilación el verano pasado? ¡Oh! ¡No! ¡Pues sí, hombre! ¡Sí! Este año se acabó el trineo, los juguetes y el trabajo a destajo. ¡Este año toca divertirse! ¡Jo, jo, jo, jo! Y Santa se puso a jugar. Pero eso no puede ser, dijo Renato. ¿Quién le va a llevar los juguetes a los niños? ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Los niños! ¡Los niños no agradecen nada! Que le lleven los juguetes los reyes magos, que paso son tres. Y siempre llegan tarde los desgraciados para tener que currar menos. Pues por eso mismo, Santa. Tú eres quien ha de repartir los juguetes. ¡Que no, Renato! ¡Que no! ¡Que yo ya estoy muy mayor para andar bajando y subiendo chimeneas! Además, lo de ir en el trineo pasando frío ya pasó a la historia, chaval. ¿En qué tiempo vives tú? ¡Yo ya tengo otros medios de locomoción! ¡Jo, jo, jo, jo! Pe, 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 pero Santa. Si tú no trabajas, ¿qué va a pasar con las navidades? ¡Eso, Renato! ¡Se lo preguntas al corte inglés! ¡Ellos son los que mandan ahora! ¡Yo sí sé lo que voy a hacer con mis vacaciones! ¡El San Bernard y yo nos vamos a Australia! Voy a estar pescando, jugando un poco de golf y en la playa. ¡Van a ser las mejores navidades de mi vida! ¡Jo, jo, jo! Si quieres venir, invitado estás. Pero bueno, ¿y yo entonces estoy despedido? ¡Jubilado, Renato! ¡Jubilado! ¡Te envié la jubilación anticipada allá por Julio! ¡Claro que el servicio de correo de los elfos cada día está peor! ¡Yo que tú, Renato! ¡Me iba a Renolandia! ¡El paraíso de los renos! ¡A disfrutar del resto de tu existencia! ¿Y dónde queda eso? ¡Ah, pues eso sí que no lo sé! ¡Tendrás que preguntarle a la Bambi! ¡Pero he oído que es un lugar maravilloso! ¿Y dónde encuentro a la Bambi? ¡Pues dónde va a ser, Renato! ¡En la ciudad del Merry Christmas! ¡Donde es Navidad todo el año! ¡Si es que parece que naciste ayer! ¿Y cómo llegó allí? ¡Tú sigues el camino azul hasta que encuentres la estrella! ¡No tiene pérdida ninguna! Bueno, pues voy en busca de la Bambi, entonces. Y gracias por todo, Santa, que te lo pases muy bien en Australia. ¡Espera, espera, chaval! ¡Que tengo un regalo para ti, Renato! ¡Se acabó el tirar del trineo! ¡Jo, jo, jo! ¡A partir de ahora tú te mueves en esto! ¡Un patinete de carreras! ¡Gracias, Santa, gracias! ¡Conduce con cuidado y sigue el camino azul! Y Renato siguió el camino azul hasta encontrar la estrella y las señales que indicaban que había llegado a la ciudad del Merry Christmas. Con su nuevo patinete de carreras no fue difícil. Pero nada, absolutamente nada ni nadie había preparado a Renato para el encuentro con la ciudad de la luz y de la Navidad perpetua. ¡Qué grande era todo! ¡Cuántas luces y animales de todo tipo había! ¿Cómo iba él a encontrar a la Bambi entre tanto jolgorio? ¿Y quién podía haber creado todo esto? ¿Los humanos? ¿Con su desfilfarro continuo para esconder la negrura de sus almas? ¿No se daban cuenta de que estaban matándose ellos mismos consumiendo tanta energía sucia inútilmente? ¿Y la Bambi? ¿Dónde iba él a encontrar a la Bambi? Estaba Renato agobiándose con estos pensamientos cuando de pronto vio el caballo más hermoso que Renato hubiese visto jamás. Decidió acercarse y preguntarle. Disculpe, señor caballo, ¿conoce usted a la Bambi? ¡La Bambi! 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 ¡La Bambi la conoce todo el mundo! ¡Menuda es! ¿Y dónde podría encontrarla? ¿Dónde está siempre? ¡Bebiendo de las aguas del deseo! ¡Hala! ¡Sigue un poquito más adelante que no tienes pérdida! ¡La vas a reconocer! Renato siguió más adelante y pronto vio una cierva hermosísima bebiendo de un estanque. Disculpe, ¿es usted la señora Bambi? ¡Ay, señorita, hijo, señorita! Que a mí los de Disney nunca me buscaron novio. A ver, ¿en qué puedo ayudarte? Pues mire usted, es que Santa me ha jubilado y yo querría ir a dar a Renolandia, el paraíso de los renos. ¿Sabe usted cómo llego allí? Sí, sí, a ver si sé, pero llegar no es tan fácil. ¿Cuál es el camino? Bueno, primero tienes que coger el tren de la poca gracia, que sale de ahí mismo, a la vuelta de la esquina, cada media hora. Te bajas en la parada de la espiral al cielo. Coges la espiral hacia arriba. Y cuando estés en lo alto, tomas el camino de las luces. Un poquito largo, pero tú sigue, sigue hasta el final, hasta la cortina de luz blanca. Te metes en ella y de ahí saltas al mar sin retorno, que lo tienes al ladito mismo. Te dejas caer hasta el fondo y ya vas a ver luces de otros colores que te llevan a la mata escondida, de colores blancos y azules. Permanece allí hasta que la mata se haga visible para ti. En cuanto lo haga, te transportará del otro lado y ya está. Ya habrás llegado a Renolandia. Oh, ¿y no tendría usted un mapa, señorita Bambi? Bambi levantó su vista, miró fijamente a Renato en los ojos y dijo No, hijo, no, yo no trabajo en el ramo del turismo, yo soy una vedete. Bueno, pero ¿vale la pena ir hasta allí? Que si vale la pena, escucha. Renolandia Todo es felicidad en Renolandia El vapor y el olor de Renolandia Es embriagador, lleno de sabor Todo es amor en Renolandia Allí viven los dioses de Morfeo La música del agua nunca acaba Los pájaros que trinan Los ángeles que guardan Todos cuidan de ti en Renolandia Y Renolandia Disculpe, señorita, disculpe, pero ya he decidido No voy, me vuelvo con Santa y el perro y me voy de vacaciones a Australia Pero hijo, espera, que no he acabado Que hay mucho más en Renolandia No, sí, seguro que es muy bonito Es que el Santi me está dando indicaciones por el pinganillo para que acabe ya ¿Santa? No, Santi, Santi, el payaso que está narrando esta historia Si usted lo hace muy bien, señorita Bambi Pero es que esto es para el YouTube y a los 10 minutos hay que acabar Que de verdad que lo siento, pero es que ya no hay más tiempo Y ya lo he decidido Me voy a Australia con Santa y el San Bernardo Es que no quiero perderme ninguna juerga Renolandia para el año que viene Y así es como Renato decidió marcharse con Santa a Australia Y colorín colorado Los 10 minutos A ver, déjame ver un momento Pues sí, casi se han acabado Morbé No, nada No, nada Pero no No, nada No No, nada No Gracias.